Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, yo no, porque en menos de 24 horas esta es la cuarta vez que pronuncio esa misma sucesión de palabras por lo cual, la garganta quieras que no, ahí está, ahí está, pero bueno, no pasa nada, estamos muy bien, es mucho lo que tenemos que comentar por eso empecemos lo antes posible, que vamos a hacer en este momento, no les digo hoy porque ya subimos otros dos videos vamos a hacer el pronóstico de la jornada 9 de la liga colombiana que comienza hoy a las 8 de la noche con un interesante partido muy interesante entre millonarios y junior, así que sin extender más la introducción, vamos a ello bueno gente, ya tengo otra vez por aquí las imágenes, ¿cierto? denme nuevo esto y bueno, repasemos los pronósticos anteriores, en la jornada 8 acerté, bueno, Tolima le ganó 3-1 a Patriotas, ese lo acerté Envigado le ganó 1-0 al Bucaramanga, ese lo fallé Deportivo Pereira empató con Río Negro, ese lo acerté Boyacachico le faltó, le ganó a Junior, eso no lo pensé, por lo cual fallé La Equidad y Once Caldas empataron, eso también fallé Pasto y Jaguares también empataron, fallé Santa Fe y Medellín empataron, fallé Nacional América 2-2, fallé Y Cali, Alianza Petrolera 1-1, fallé O sea, acerté dos... dos pronósticos ¡Dos pronósticos! ¡Hacerté dos pronósticos de nueve! Soy un asco de persona pronosticando Pero bueno, aquí estamos siempre para hacer el intento Y para que ustedes se me burlen abajo en la caja de los comentarios Espectacular Bueno, empecemos de una vez, de una vez porque ya va a empezar el partido del Atlético de Madrid contra Chelsea Es que esto es un no parar amigos, entonces Bueno, Junior Millonarios, esto es un duelo de necesitados Ninguno viene en buena forma, ninguno viene en la forma óptima Además de que a Millonarios viene como un perro castrado Porque no tiene ni al Chicho Arango Ni tiene a este otro, a Uribe Al delantero Uribe Además de que no tiene a Román Entonces viene muy disminuido Y Junior viene con una necesidad muy grande de ganar Muy grande de ganar Porque si no pues van a echar a Maranto Perea básicamente Y yo... es que es muy duro el pronóstico Junior no jugó nada bien contra Boyacachico Pero quizás eso les sirva para jugar Para motivarse y jugar mejor Por eso le voy a dar mi voto de confianza a Junior Ustedes saben que me gusta mucho Millonarios Pero le voy a dar mi voto de confianza a Junior El siguiente es América de Cali Envigado A ver, el Envigado no lo hizo nada mal contra el Atlético Bucaramanga ¿Cierto? Y el América lo hizo muy bien contra Nacional La verdad, lo hizo muy bien Por lo cual es evidente que tengo que pronosticar a América De verdad O sea, todo Por todo, por todo Es verdad que creo que tampoco va a Duan Vergara Ni a Adrián Ramos Pero América tiene las herramientas Y tuvo herramientas para hacerle dos goles a Nacional ¿Cómo no las va a tener para hacerse los a Invigado? Ahora vamos con Rionegro Águilas Contra la equidad Este sí es curioso Este sí es curioso Los dos vienen de empatar a cero Contra Pereira y Oncecaldas respectivamente No sé, no sé, no sé, no sé Rionegro juega bien Rionegro juega bien Tiene un buen proyecto Pero la equidad también Este partido lo voy a dar empate Este partido lo voy a dar empate Para que luego pues gane Rionegro 3 a 0 Envigado le gane a América Y Millonarios le gane a Junior Espectacular Vamos con Bucaramanga Nacional A ver, a ver, a ver ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos de este partido? No he visto mucho a Bucaramanga No lo he podido ver No les voy a decir mentiras Pero lo que había podido ver antes No sé si me gustaba del todo En cambio vi el partido de Nacional entero Y me encantó Me gustó mucho ver jugar a Nacional Es verdad que sufrió más en el segundo tiempo Porque Juan Cruz Real leyó el juego de manera perfecta Pero yo creo que Yo creo que vamos Vamos como favorito a Nacional Evidentemente Por nómina Y por todo Además de que Guimaraes Quiere pues ganar Y seguir pegándosele al Cali En la punta Vamos con Santa Fe Chico Este video va a ser más rápido De lo habitual Pero es que Primera porque no tengo mucho que comentar En segunda porque no tengo mucho tiempo Santa Fe Boyacá Chico El partido de Santa Fe Me gustó Bastante contra Medellín Pero le faltó mucho gol Mucho gol Y ese faltarle gol Fue lo que no lo hizo campeón La temporada pasada Entonces ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Cómo lo hacemos ahí? Porque Boyacá Chico Viene de un partidazo Contra Junior El extremo izquierdo de Boyacá Chico Que en este momento me perdonarán Que se me le escape el nombre Hubo un partidazo Increíble Todo Boyacá Chico En general Entonces El instinto me dice Dar Favorito a Santa Fe Pero ojo con Boyacá Chico Ojo con Boyacá Chico Que puede ser Un hueso Muy duro de roer Muy duro de roer Es verdad que Santa Fe No viene del mismo declive Que Junior Por eso voy a dar Favorito a Santa Fe Pero ojo cuidado Chico no le gane a Santa Fe Ojo cuidado Por la falta de gol Que les digo Aunque puede ser un empate También Pero voy a dar Santa Fe Voy a dar Santa Fe Oncecaldas Pasto Bueno Pasto yo no me vuelvo a fiar En mi vida No me entero Tampoco Tampoco De Oncecaldas Tampoco me puedo fiar Este me parece un partido De claro empate Me parece un partido De claro empate Pasto Pasto Es verdad que le marcó Dos a Jaguares Eso quiere decir Que jugó bien en ataque Pero le marcaron dos Eso quiere decir Que no está bien En defensa En cambio Oncecaldas No le marcaron O sea que está bien En defensa Pero no marcó Por lo cual No estuvo tan bien En ataque Por lo cual Voy a dar un empate Voy a dar un empate Jaguares de Córdoba Pereira Como pronosticamos Esto A ver A ver Jaguares empató Dos a dos Con Pasto O sea que está bien En ataque Mal en defensa Y Jaguares juega bien Jaguares no lo hace mal Y Pereira empató A cero Con Río Negro Aguilas partido Que no pude ver Pero lo que vi de Jaguares Me gustó Me gustó Me gustó bastante Lo que vi de Jaguares Por lo cual Demos favorito a Jaguares Demos favorito a Jaguares Puede ser un empate Puede ser un empate Es que es lo más probable Pero demos favorito a Jaguares Alianza Tolima Como sabrán Y lo habrán visto esta mañana Vi el partido completo De Alianza Petrolera Con el Cali Estuvo espectacular El partido de Alianza Fue descomunal Descomunal O sea La defensa central De Alianza Lo hizo de una manera Increíble Lo hizo de una manera Increíble Y como manejó el partido Como blindó el medio campo Como supo presionar arriba Si le presiona Hacia Tolima Tolima no va a poder Tolima no No tiene Con qué Tolima no tiene Con qué Si Alianza juega Como le jugó Al Deportivo Cali Cosa que No creo El bajón anímico Después de ese De ese autogol Debe ser duro Debe ser duro Pero Este está duro Este está duro Me voy a guiar Por mi instinto Y mi instinto Me dice que De favorito A Alianza Petrolera Me dice que Le eche mis fichas A Alianza Petrolera Aunque no descarto Nunca un empate El empate Puede darse Entre estos dos Puede darse Bastante bien Como contra el Cali Pero 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 le tiro Mis fichas A Alianza Y el último partido De la fecha Que es bastante bueno Apasionante partido Medellín Deportivo Cali Creo que este es el plato fuerte De la De la jornada Porque el Junior Millonarios Que si Es un equipo Son equipazos Y yo no sé qué Pero no juegan tan bien En cambio Medellín tiene una Super nómina Y está jugando espectacular Y el Cali Sin la super nómina Está jugando como el mejor Entonces Ustedes me llamarán Hincha Ustedes me llamarán Que soy parcial Pero después de lo de Junior Tengo que dar favorito A mi equipo Tengo que dar favorito Al Deportivo Cali Es verdad que El Bolillo Bulletage Mier Este Que más reina Es verdad que tienen Muchas armas Pero no juegan Como el Cali No juegan como el Cali Es verdad que tienen Un bloque Que cuando defienden Defienden muy bien Pero muy bien Lo demostraron Contra millonarios Pero si se enfrentan De igual a igual Yo creo que va a ganar El Cali El Cali va a lograr Imponer su juego Entonces Doy favorito Al Deportivo Cali Y bueno gente Eso fue todo Lo que les digo Perdónenme si el video Es bastante corto Pero había que sacar Esto rápido Porque ya va a empezar El partido de la Champions Además gente Tres videos en un solo día Yo nunca había hecho esto No estoy cansado Ni mucho menos La garganta así un poquito Pero 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 esto me gusta Esto me gusta Hay que empezar a comer Gente Hay que empezar a comer No no es broma Es broma A ver Me justifico un poquito El primer video Fue porque el partido Fue ayer muy por la noche Y no les iba a subir Ese video tan por la noche Entonces lo grabé De una Lo edité Y ya lo subí ahorita Por la mañana Luego dije Voy a subir el de los pronósticos Pero y mis fans De Call of Duty Y mis fans De los gameplays Que Entonces por eso Subí el gameplay De la campaña De Call of Duty 4 Y ya ahorita Pues si me tocaba El de los pronósticos Por lo cual Aquí está gente Espero que me entiendan Muchas gracias por ver los videos Perdónenme por molestarlos Tres veces en un día Pero espero que se hayan entretenido Al menos con uno Con que se hayan entretenido Con uno Yo ya me quedo contento Muchas gracias por verme Me voy a ver la Champions Luego a dormir 20 horas Y nos vemos mañana Bye bye Woo Tres videos Tres videos al día No No se puede mantener No se puede mantener Subtitulando por Javier